Música Bueno, estamos con alguien que no hace falta que se presente Se presentará él solo y con más cosas José Merced, que va a estar en este lugar que tanto le gusta ¿Dónde estamos? Bueno, pues la verdad que estamos aquí en el Templo del Fútbol, en el Santiago Bernabéu Y la verdad que para mí es un honor estar aquí contigo hoy Y sobre todo en mi casa, ¿no? Esta es mi casa Vamos a hacer un platito que se llama Esto es la maravilla del mundo Porque, bueno, yo hace muchísimos años La primera vez que lo probé, lo probé en su tierra Que es en Hungría, en Budapest Y es el Estitartá Y bueno, vamos a cocinarlo porque sabe que es un pocao que a mí me encanta Voy a empezar, para humedecer un poco el bol Vamos a echar un poquito de aceite Un poquito de aceite De acuerdo Y vamos a ir con las mostazas Mostaza es la mejor Una mostaza billón Eso es, la mejor, la mejor, la mejor Tengo una cucharadita Luego vamos a ir a por la otra parte Que es una luy, que es otro de los clásicos De esta un poco menos Esta es muy clásica Porque es un poco más fuerte Y ahora nos vamos Y ahora veo una ahí que no conozco yo Cuéntamelo, cuéntamelo Esta es una mostaza Coleman Que es una mostaza en polvo Ajá, pues esa no la conocía yo, ¿eh? Y esa sal es gorda, ¿no? Se llama la sal gorda que se llama esta ¿Cómo se le llama esta sal? Una sal en escamas En escamas, eso es Ahora vamos con la pimienta Pimientita Vamos con la parte abundante Maravilla Ahora echamos un poco de salsa inglesa Que es la salsa perros Sí Y el tabasco, ¿no? Y el tabasco Tabasquito Y ahora tú me tienes que hacer, por favor Vamos a ver Vamos a ir echando un poquito Primero echamos, pero ahí un poquito ¿Así? Así, perfecto Ahí, ahora Un poquito de Pepinillo Pepinillito Así está bien Ahí Ahora vamos con el huevecito Esto es, esto es, esto es maravilloso Cebollita ¿Así bien? Perfecta Yo como me diga el maestro Ahí, alcaparra La alcaparrita Que me encanta, la alcaparra me encanta Ahí lo mezclamos un poquito, muy bien Un poco muy bien Nos hacen falta dos cosas Un poco más de aceite Un poquito de aceite muy bueno De esa tierra tan querida mía, Almería Y ahora vamos a echar Ahí, la yemita del huevo, ¿no? La yema del huevo Eso es, perfecto Perfecto Ahora con esto nos queda el detalle canallesco Que siempre tienen que llevar los tartares o productos en París Eso es Cuéntamelo Huele un poquito de grande ¡Ah, amigo mío! Cebino bueno Mi tierra jerezana Pues ya te digo Los vinos de jerez buenos Hostia, ya tenemos Qué maravilla Vamos a hacer Ya ves Es Guardar Sí Un poco para más tarde Por si alguien lo quiere más fuerte Y ahora Ahí Nos toca Unirlo La carne tiene que ser muy buena Una ternera muy buena No cualquiera, ¿vale? Para ti tartá, ¿no? Y picada a cuchillo Eso es Que si no pierde todo Toda la gratis Toda la Eso es lo suyo Esto Esto tiene que ser muy bien picadita Con el cuchillo Y una ternera de categoría Ahora seguimos Pero vamos a hacer la parte Que nos corresponde De montarlo Esto es una maravilla Macho Ya tienes Y el vicete Echale una foto buena Esto porque esto Hay que hacer una foto Porque esto Nada más verlo Ya te da alegría Ojo, qué maravilla Macho Voy a hacer un poco Ahí, ahí, ahí Míjate qué bonito el plato, ¿no? Y yo creo que hay que meterle mano ya Porque Estoy loco ya por probarlo Maestro Yo ya estoy loco Mira, voy a coger aquí un poquito A ver, a ver, a ver Y lo veamos aquí un poquito No te importa No, ves, al final innovación A ver, a ver No, no, no Es que me gustan a mí estos líos Mira, mira, mira las dos Ojo, como te ha hecho No vas a hacer tú solo Hombre, yo creo que Es bueno, ¿no? Madre mía Trata, lo voy a probar otra vez Para darle a ver Porque yo creo que esto es A ver Ha quedado muy bueno Joder Un abrazo 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 Un abrazo